Tienes que trabajar ahora, bien raro. ¿No lo esperamos un ratito? Pues, estémoslo por aquí. Sentate, hombre, tan aburrido. Aquí andas, que vamos a ir a la casa. Aquí me pasaba toda la noche. Ya es bueno, disfrutar un poquito. Yo le prometo que me voy a sentar. No me voy a aguantar. Aquí me voy a sentar siempre a la tercera. Mirate bonito. Algún día yo voy a comprar vacas solo para vos. No te imaginás un futuro conmigo así. Ya después de que yo sea el mozo, yo voy a ser el patrón y usted va a ser el patrón. Y todo lo voy a hacer por usted. Porque gracias a usted que yo me siento tan feliz. Dichoso. Usted, hombre, si es bueno soñar. Si no se imagina usted. Quién sabe, es un carrito que compramos. Y así le voy a poner Diana. Regalito de... Y no sé, le puedo poner hasta la foto suya. Imagínense, ¿qué va a decir la gente? Le va a sentir. Me van a tener envidia de tener a la mujer más hermosa del mundo. Porque ahí la voy a andar presumiendo. Y la verdad sí. Pero... Para mí antes... ¿Qué me pasa? ¿Qué me duelen las manos? Váyanse, la voy a asomar. Me voy a asomar. Y yo no sé por qué voy. Ni siquiera me dio pesito buena pilla. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Yo no ando ahorita de humor. Pero no ando de humor. ¿Qué? ¿Qué me voy a asomar? No. No. O sea, así. No. No. ¿Qué? Estamos solís aquí. Sí, estamos solos, pero no ando de humor. No sé que esto nunca lo hemos hecho, porque hay privacidad aquí en el campo, pero... ¿Y ni vamos a ir? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la izquierda? A mí, la izquierda, yo no sé de qué le pasa, que se ha levantado con un ojami, no sé. ¿Qué es lo que te pasa? Pues no dormiste bien anoche. ¿Qué pasa? No me pasa nada. Imagínate. O sea, no me quieres contar como que yo te hubiera hecho algo. No sé, bien raro. No pasa nada. Desde que te levantaste, estás así, si vas a tortillas, me la hiciste por pura, por pura, esta es responsabilidad. Estás así, mira, que te ves bien hermosa, pero enojadita, se ve bien tonpudita. También me gusta, porque para pegar las montillitas, en los labios también, este tío. ¿Qué no? ¿Por qué no seas así? Que no quiero, no soy humor. En serio, en serio, ustedes también. Como que yo tengo la culpa y yo le he hecho algo, pues, díganmelo, no sé, si ronqué en la noche, díganmelo. O me dormí sin querer, a veces a ustedes le pasa a uno. No, pero eso es normal, por eso yo me voy para mi cama después, después que platicamos, va. Es que me gusta tanto platicar de ustedes. Oiga, los pajaritos, ellos se alegran de verme, están lindos a nosotros. ¿Por qué cruza los brazos? Usted, ¿qué frío tienen? Sí, ando frío. ¿Dónde estoy yo? Mire, yo ando, usted, ¿qué les ofrezco? No, gracias. Cambiemos. Usted, usted, la camisa, lo voy a ver. Así lo vamos a hacer, este, lo vamos a hacer. No, es que... Si usted, hombre, lo vamos a hacer como... Como un juegue. Usted es que está con camisa, como que te lo vea. Usted, como... Estamos en privacidad, va. No hay nadie que lo vea. Va a querer y los traigo buenos, y yo, y ahí vaya para la tienda, pues, yo... Ah, pues, qué bueno. Entonces, ahí está el camino. ¿Qué gusta, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, para que pase, don? Para ver si va a correr a otras personas. Por lo que ustedes, pues, estaban pasando, la verdad, yo sé que ustedes estaban muy angustiadas, pensando en que cómo iban a hacer y todo eso, pues. Ah, no, mire, qué felices nos sentimos de que usted nos corrió. Yo quiso, pues, que nos juntáramos aquí, que nos viéramos, para yo poder aclarar más bien la situación. ¿Qué más nos quiere aclarar, ya nos dijo todo lo que nos va a hacer aquel día? No, pues, yo le dije cosas que sí, acepto. Y, pero, déjeme darle un consejo, don, para la próxima, pregúntele a su hija, primero, si alguien la maltrató, para que usted ande aclarando gente así. Yo, porque tenía mucho trabajo, pues, no me cago. Pero eso no le gusta. No, don, pero espero que esto le pase de experiencia, y para la próxima que quiera correr a alguien, investigue bien las cosas. Pues, mire, la verdad es que yo creo que, ya mucho ya hablábamos, o sea, yo creo que ustedes no van a entrar en razón. No, yo lo dudo, don. La verdad es que no, porque a mí no me gusta que me humillen a mí, mucho menos a mis hijos. No, pues, por eso yo, considerando a tus hijos, pues, también, entonces, considerándolos a ellos, yo quise venir a disculparme, y aquí estoy. Sí, para ustedes es fácil disculparse, y ya. No, pues, no valen, entonces, pues. Claro, sinceramente, no. La verdad es que la humillación que yo pague, que se burlaron de mí, solo porque usted nos corrió. Para usted no es nada, pues, claro, ahora es todo un señor de dinero, pues, que todo lo hace fácil, pues, para nosotros, las personas como sencillas y humildes, sí, no nos duele mucho que nos hagan algo así. Pues, mire, la verdad es que yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de humillaciones, pues, y más, y luego, pues, después, sabiendo que las cosas no son así, no son ciertas. Por eso pregúnte antes, no solo se deje llevar por las personas. De verdad, estoy preocupadísimo, créanme, pero si esto, sin mis disculpas, no vale, pues. Ah, este señor de garaje. Si quiere, aparte, me la pudiera arrodillar, arrodillar algo, para que ustedes me crean, que de veras yo estoy arrepentido de lo que hice. Pues, sí, mire, disculpas, señor. Agustivo. Muchísimo, me merecía por la tarde, agustivo. Eso es de sol y otra vez pasaba aquí, ¿sabes? Amarillo anda. Se ha bañado, ya está. Costra, ya está, eh. Pero no se hacía una cosa amarilla, no sé qué será. Bien, bien raro. De verdad, que no es para la estrella. Por favor, ya está. ¿Qué será? De verdad, y este, hablando de cosas masivas, ya no hemos visto cosas de esas. Esa pelo de urbaca, le voy a ver. Esa pelo de urbaca. No la vaya a ver yo, porque yo ahorita, así como ando, porque yo ando tanto con la sangre, pero caliente. Y hasta el cuero, tópemelo. Caliente. Caliente, caliente. Si yo, pues sí, le digo, usted sabe, va a la vuelta, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Es que, es que, es que, es que solo se lo puede hacer, sí. No, claro que no. Usted también tiene que ponerse ahí las busas también, porque usted fue a la ofendida. También. Yo solo voy a hacer. Ajá. Porque pase lo que pase, nos vamos a revolcar. ¿Por qué lo pongo? Ah, pues sí, la manjada, la manjada, de un solo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, más pues. Si quiero caballo. No tengo problemas, pero si usted lo quiere, después hay un poco. Cuando quieras. Cuando quieras, la manjada, si nos están. A ver, cómo se hincha, como que te hagas, te hagas palomitas. ¿Qué hace? que lo hacen, mira, ¡ya veo que yo les hablo a dudías de la Mari! No estuvieron nada, no se acabó de callar. ¡Marie! 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 Ponle Mario! ¡Tiro una corra, MarIE! Yo le enseñé a María, ¡Marie, marie! ¡Voyle, Marie, Marie! Eso, Marie, ¡Usted sabe! ¡Marielita! ¡Dele a María, Marieta! ¡Muerde! ¡Muerdele a María! ¡Ey suélteme la cita! ¡Suélteme la jovenita! ¡Dale a Marie! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Suéltemela! ¡Suéltemela! ¡La Marielita! ¡La Marielita! ¡La Marielita, Laura! ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, machita! ¡Vamos! Así es, dice que las cosas están en su pleno orden y con toda solución. Y recuerde que para el sábado tenemos el otro frao. ¡Vamos, Marielita! ¡Vamos! El otro sábado vamos atrás. ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡No, María! ¡Ahí, un frío de vieja están devonando allá! ¡No, María! ¡No, María! ¡Un frío de vieja! ¡Un frío de vieja! ¡Ahí, sí, la Mariela! ¡La Mariela! ¡Es Juancho! ¡Aquí a la vacallera le está pegando! Estoy en kissedinvieja, estoy en quieta, estoy en quieta Marielito, continue Marielita Marielita Marielita, Marielita Marielita se dambols la mujer está abiertosa, está jarnuda Esa mujer está bien, está jarnuda No se maniacas y que me emparre un susto No se meta, pocoso viejo, no se meta, agarrémosle, no me insulte a mis amiguitos, métese conmigo, no con ello, métese conmigo. ¡Vamos a , pocosas de su tamaño, igual que yo! Ay mi, de mi tamaño, eh, de mi tamaño. El tamaño no importa, va a llorar a Marielita, si lo más perdonamos, si lo más perdonamos, quitese mejor. Bueno, ¿qué va a hacer, pues? Que aquí tenemos a Marielita. ¡Vale a Marielita, no te regrese, por favor! Porque ya lo ganó al Toretto, peleando y no le va a ganar a usted, con el acto viejo. Lómale Marielita, dale Marielita. ¡Nos hará alguien, Marielita! ay mi marionita ay 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 Mariamita 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 ¡Cantan! ¡Maria! ¡Que ponía la esposa! ¡Papacayera! ¡Sí, claro! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja! ¡Que molesta! ¡Papacayera! ¡Déjela Marius! ¡No se la voy a quitar! ¡Papacayera! ¡Déjela! ¡No se la voy a quitar! ¡No se la voy a quitar! ¡Ciítese! ¡Oh! ¡Oy! ¡Uy! ¡Papacayera! ¡Usted va a ser nosotros! ¡Papacayera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quítese! ¡Yo los traigo un poco para el brillo! ¡Ya está alendo el sol! ¡Papacayera! ¡Papacayera! pero nosotros solitos aquí ahorita puedo decir que yo soy el patrón más que ni usted yo soy el dueño de este de la dueña, como que yo soy el presidente y que es la primera dama me siente grande ser este usted es el esposo que hacen que tengo tanto dinero aunque la verdad no tengo nada yo lo hago no mas yo lo hago no mas para que estés bien hombre que no, no te sentís bien conmigo y si estas de aquí miren te voy a cantar una canción te acuerdas las canciones que te canto al oido que quieres queja la canta? no quiero que me las cante que te pasa pues si, bueno decime que quieres que haga, hago todo por vos ahorita o por usted porque cuando usted no haga no le diga que le diga no le gusta que le diga vos mira que siempre vengo de sol allá se siente? allá abajo del estado se va a sentar en mi tierra si ah pues yo me voy a recortar aquí y me voy a hacer un masaje hablando de masajes que yo me cayo bien lo que te dice pero ya pasó, ya no podemos no podemos volver a revivir ahorita se va a caer a usted que es lo que le pasa? ya le dije que nada pues usted sabe que la quiero mucho mía le voy a regalar un detalle usted sabe cuánto la quiero te acordás cuando paseamos? no mira te voy a regalar una flor te voy a regalar una pero yo quiero que me dejes que siga no, te la voy a regalar, yo no soy interesada pero no usted sabe que la quiero mi amor que no que te pasa pues yo no se que es lo que le pasa yo le dije que no ando de buen humor así que es un momento pero yo no tengo la culpa usted no me dice nada y yo queriéndolo acariciar disfrutar el momento que estamos solitos yo paso trabajando todo el día y usted ahora que viene conmigo a enojarse no, no sea así córtese bien con su papi sabe que yo la quiero ya olvidemos el mas rato y vamos a asumir que brisa tan rita pero no mas que te doy rita brisa no yo también no no sea así mire esto que no pasa no, no pasa nada ah no pero no tiene que no tiene que estar así mire le voy a regalar un ángel no, como es usted es que me lo voy a comer no, pues no piense que por eso te lo estoy regalando lo que yo te estoy regalando como un detalle porque tengo el de mi sabe que si viene ahorita un macarela o un mencho este me toca irme y nada no disfrutamos es lo que tenemos solos si es mejor que esti capaz de trabajar asi que venga yo no tengo nada que hacer mira tus manos tan lindas que son esa es una tiana que pues si le he faltado el respeto en algo te ha sentido mal digamelo me siento bien si usted sabe que la quiero me voy a arrodillar pero quiero que me deje un besito aparte de este corvo yo soy que no voy a venir aquí al animal que bueno que ya se lo comieron los huevos no, ustedes me ven donde estan mi niña esta tan linda es que ya estuve ella dijo lo que es veces y veces ya le dije que no le voy a dar ni uno otra cosita nada si 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 no se hacía no se hacía no se hacía y que lo que pasa de un ratito para otro me dejaste de querer ya no te encantan las tortillitas es la mmm no se hacía en serio ya no quieres nada ah es que es el último es el último es el último yo tampoco te voy a estar rogando si yo tengo trabajo que hacer pero vas a llegar vas a llegar a la casa y allá vamos a platicar más bien es el último en serio quieres que me vaya el último el último no me ha dado es que yo no quiero nada si yo pienso lo entiendo no no yo ah ah Gracias por ver el video